La familia se encuentra angustiada, delincuentes empujaron a uno de sus integrantes para robar su mascota. Víctora Laura nos tiene más detalles desde Villa María del Triunfo. Y continúa la angustia para una familia en una situación terrible que están viviendo en estos momentos porque este perrito que vemos en imágenes, esta perrita Morita, se encuentra en estos momentos desaparecida porque unos delincuentes decidieron robarla, quitarla, incluso con violencia a un familiar forma parte de la familia de Beliza y se ha llevado a su perrita que está bastante delicada de salud y que necesita muchos cuidados. Buenos días, bueno, en realidad mi cuñado como todos los días sale a las 6 de la mañana siempre a llevar a mi perrita a hacer sus necesidades. Él sale a la esquina y de la esquina pues voltea a unos 10 pasos y como vio que no hay nadie, él regresa. Entonces en la esquina a la hora de él regresar se cruza con la moto que les va a robar y la moto ve que el perrito es de raza diferente. Pues no, entonces lo que hacen ellos es adelantarse y pararse exactamente aquí adelante, no, aquí adelante donde está el auto, ajá, estacionarse a esperarlo. Como ven en el video, mi cuñado no puede caminar bien, camina lento, entonces él a la hora de ingresar ya está aquí. Los de la moto salen y lo empujan, lo empujan a atacarlo, atacarlo y lo primero que hacen es pedirle al perro. Y bueno, después de ello les pide lo que es el celular y lo agradean, ¿no? Ahora, ¿esta mototaxi de repente se puede identificar que es de la zona, de otro lugar, hacia dónde se va, qué es lo que se sabe hasta el momento? La moto no tiene placa, no tiene placa, no tiene por ningún lado, su única característica es que adelante tiene una visera blanca y no tienen puertas en la parte de adelante. Y bueno, sus puertas de atrás son blancas, de ella es absolutamente todo azul. Y por el seguimiento que le he hecho de la moto, ellos al girar hacia la derecha veo que se van de frente y bueno, yo lo que supongo y lo que pienso es de que es de San Juan, ¿no? De San Juan, es lo más cercano a lo que puedo pensar. Ahorita tiene un año y medio, ella es una perrita muy especial en realidad, desde muy pequeña ha tenido muchas enfermedades por el tema de su dermatitis, ella tiene que estar bañada con un shampoo especial, hasta mire, esta es la última foto y tiene evidencias de huecos por su dermatitis. Ella ahorita no está comiendo bien y peor que si personas desconocidas se las llevan, como todo perrito se va a deprimir, no va a querer comer, no va a querer tomar agua y hasta se puede morir, es lo que no quiero. ¿El número a través del cual se puede comunicar contigo para poder ayudarte a encontrar a tu mamá? Sí, al 927-443-289. Ahí está el llamado, hemos dado ya el número de teléfono a través del cual se pueden comunicar, recuerden que un animalito no es solamente una mascota, es parte de la familia y esa familia necesita que Morita regrese nuevamente a su vivienda, dadas las condiciones de salud de las que se encuentra. Así que cualquier persona que tenga alguna información, por favor, que se comunique ese número para poder ayudar aquí a Belisa. Ojalá podamos encontrar a esta mascota y vuelva pronto con sus sueños que la quieren y la extrañan tanto. 1 con 23, 2.